¡Cóndate compañeros! Estamos en Final Fantasy Crisis Core. Vamos a continuar. He estado haciendo misiones secundarias, así que estuve un rato largo, que ahora mismo no sé exactamente cuándo es, pero vamos a mirarlo. Esta es la partida que tengo ahora, que son 8 horas y 38. Estuve un rato. Estuve un rato, ¿vale? Un rato. Dejémoslo en un rato, ¿vale? Vamos a... De hecho, vamos a comenzar haciendo misiones secundarias. Un momento, voy a activar el sonido, que no está puesto. Ahí está. Vamos a comenzar. Tengo un correo. Uy, perdón. Un correo, vamos a mirarlo. Entre nosotros. No puedo revelarte mi nombre, pero tengo información, no sé qué. Bueno, sí, esto de haber completado una de las misiones completas, que es la de la niña, ¿vale? La de... Creo que es el buscador de materia, la princesa de los tesoros. Esta es, ¿vale? Por completar esta te dan... Esta, soplos anónimos, ¿vale? En fin, que vamos a hacer ahora lo de... El buscador de materia, porque quiero conseguir la materia de Ifrit. Así que vamos a sacarla, porque la materia de Ifrit es muy fácil. La consigues al principio del todo y me conviene tenerla, porque me puede salir, básicamente. También me he hecho... Bueno, me he hecho Nigropiro++, por ejemplo. ¿Robar? Voy a robarle, por cierto. Bueno, una poción de mierda. Esto no vale para nada. En fin, el resumen es que ahora quito un huevo. Y... Y ya está. Y que quito un huevo. Y que quito muchísimo y he subido como 3 o 4 niveles, no mucho más. Materia de Ifrit. Vale, con esto, básicamente nos aparecerá Ifrit de vez en cuando. Igual que nos puede salir muy poco corrientemente el... El este, ¿cómo se llama? El tonto ese. El de allí del fondo. El Genesis, ¿vale? Igual que no puede salir Genesis, pues también nos puede salir Ifrit, por ejemplo. Hace una transformación rara, pero bueno, vamos a mirar si queda alguna más. Buscador de materia. Orígenes del buscador. Pájaro de trueno. Supongo que será para... Para el otro, el de lector. Vamos a... Vamos a ver el saldo de ello. Tengo ahí Ifrit ya, así que con eso me vale. Vamos a ver si sale el lado MD. Sale Moguri y Ifrit. Vale. Perfecto. No sé si conseguí la materia de Moguri en algún momento, pero bueno, está ahí, así que yo qué sé. Me vale. Por cierto, también tengo por aquí una materia para sintetizar. Que es... Corte vital, creo que era. Y... 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 Bueno, conseguí un montón de cosas. Creo que con Libra no es corte vital. Eh... ¿Cuál es? ¿Sacrificio puede ser? Sacrificio es que, bueno, te quitas vida y pegas un golpe muy fuerte. El corte vital lo que hace es que metes críticos todo el rato. No hace falta ponerte por la espalda. Eh... Pues no sé ahora mismo cuál es. Nada, da igual. Había que poner uno con Libra, pero... Y te daba algo mejor. No lo acuerdo que era. Así que... Pasadme el tema. Necesito conseguir salto para meterlo con drenaje y así ir ya opi, opi. Pero ahora mismo... Pasadno. Y un cojo. Es que a mí le han ido por la cara. Bueno, vale. Por mí bien. Esto, como veis, no me están apareciendo bichos porque no estoy yendo por el medio de la carretera. Así que... Vamos a pasar del tema. ¿Dónde está el...? No, no, no. Está mirando si el micro estaba bien de nivel. Ahora debería quitarles muchísimo. Tipo de que los mate de un... Una magia. Lo malo es que me quedo sin PM, que he estado también sintetizando para conseguir PM. Vale. No los mato de un piro. A ver, que el piro este se disipa, pero vale. A ver. Me tengo que ir quitando ya el ciclón voraz, pero es que es lo único que tengo que atacar a varios enemigos a la vez. Así que... Me conviene quedármelo por ahora. Hasta que no tenga salto, no me lo quito. Porque es que, si no, no voy a poder... No voy a poder atacar a muchos enemigos al mismo tiempo. Porque corte... O sea, perdón. La hoja muerte le pega a varios. Pero no siempre. Así que... Me... Vale. Ataca aire. Están los tres, ¿no? ¿Vivos? Sí, ahí están. Vale. Creo que lo último que vimos fue que íbamos a por Holander, ¿no? Sí, que intentaban llevárselo porque... No sé, cosas. Intentaban llevárselo porque lo estaban interrogando y no sé, cosas. Vale, vamos a usar Electro que quita un huevo. Vale. Ahí está. El problema de Electro ahora mismo es que gasta demasiado PM. Pero quita muchísimo. Así que siempre que pueda usarlo, lo uso. Sobre todo en estos niveles. En estos niveles me merece mucho, muchísimo la pena usar Electro. Por el simple hecho de que ahora mismo quito mucho. Luego ya llegará un momento en el que por nivel de los enemigos no quite tanto. Pero ahora mismo, con ese tipo de magias, les reviento el culo. Así que hay que aprovechar. Venga. Uy, el ratón siempre en medio. Bueno, ahí está. ¡Génesis! No, es una de sus copias. Bueno, porque como son todos iguales en realidad no puedes saberlo, pero está bien. Mira lo que quita. Es que quita 38 de magia. Vale, venga. ¿Me he cortado el resultat? Sí, se lo he cortado, se lo he cortado. Inmunidad física. Perfecto. Uy, tengo que robarles, que siempre se me olvida robarles. Robar es importante, ¿vale? Porque como veis ahí tengo drenaje. Y drenaje mola mucho. Mira, me lo he cargado. Está igual. Drenaje mola mucho. Vale, y este es solo drenaje. Que me puede salir cualquier otra cosa. Hollander ha huido del centro de detención. ¿Qué? ¿Han atacado el centro de detención? No, pero yo aprovechando que los guardias de seguridad estaban ayudando a repelar. ¿Vale? Los ataques contra la ciudad. Entonces se ha escapado el suelito. Los ataques se han producido en el momento justo. Es muy posible que Hollander esté recibiendo ayuda del exterior. ¿Hacia dónde ha huido Hollander? Hemos identificado en una de las cámaras de seguridad el nivel 6 de Alto Union. Vale, hay que ir para Alto Union y ya está. Vale, ahora estamos precisamente en el nivel 6 de Bajo Union. Así que tiene que estar más adelante. Bajo Union y Alto Union están conectados por un corredor central. O sea, este. Para ir a Alto Union, donde está Hollander, abre el portón del corredor central y sigue recto. Los portones pueden abrirse usando ese botón. Bueno. Gracias, puedes ocuparte de los heridos. Dalo por hecho. Yo iré a proteger a Hollander. ¿Este puede ser el chaval este que me agregó al correo? Puede ser, estoy seguro. Pero tiene toda la pinta. Lo que es que no le pone nombre, ¿verdad? Espérate. Correo, justamente. Kunsel. No, no, este es Kunsel, no es el otro. Zack, ¿dónde andas? Están movilizando a los agentes de soldado porque nos están atacando por todos lados. Yo estoy montando en un helicóptero camino de una misión. Tú estabas de vacaciones, ¿no? Espero que no te hayan chafado los planes. Estaba un poco aburrido, así que no pasa nada. Esos ataques podrían ser un verdadero problema. Y lo que es peor, la cadena de mando es un completo desastre desde que el director Lazar desapareció. Y nadie tiene ni idea de dónde puede estar. Pues eso. Que estamos en problemas. Soldado está en problemas. Drenaje otra vez. Me parece que me darme drenaje. Me tendrían que dar dentro de poco el... El de esto de... ¿Cómo se llama? El... El salto. Porque salto y drenaje es una combinación muy, muy rota. Pero muy, muy rota. Wow, 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 wow. Perdón. Creo que llego a robarle. Venga. No me gusta nada que los límites sean completamente aleatorios. Tipo que yo no pueda decir cuándo usarlo, pero... Yo qué sé, está bien. Esta vez ha sido Aspiro. Vale. Pues unos 7.000, ¿no? Más o menos. O 8.000. No tiene nada. Está. Le he quitado lo mismo. Con eso que con dos electros. En fin. Dos límites de... De esto de... ¿Cómo se llama? Del tonto aquel de... Sephiroth hace lo mismo que dos electros míos. No sé. Holander, quedo ahí. Maldita sea. No eres muy bueno escapando, colega. No te escaparás. Sí se escapará. Vale, ahí tope de lento y de repente... Vale. Eh, cuidado con lo que hacemos. Vale, ahora no tengo tiempo fuera de mi camino. Venga. Vamos a robarle siempre que podamos les robamos. Porque... Uh. Oh, 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 oh. ¿Por qué no le podía robar? Eso ha sido raro. Venga, vamos. No he podido robar otra vez. ¿Lol? No dice que no tenga nada. Dice que no he podido robarle. Vale. No paisana. ¿Le he stuneado al otro? Sí. Vale. Voy a intentar robarle ahora. No, este int... Uh, int plus. No he podido robar. Tiene que tener algo bueno. Tiene que tener algo bueno. Porque si este mierdecilla tiene un int plus, el otro tiene que tener algo muy bueno. Espérate. Cuidado, que al final me mata. Vale. No puedo robar. No me deja robar. No me deja robar. No, no entiendo. Otra vez me ha salido esto. Que joder. Vale, no me ha salido. Me ha salido. Eh, subo de nivel. Que subo corte. Tiene un ciclo moral. Cese. Vale. Venga, por favor. Aspir. Para esa pedazo de mierda. ¿En serio? No lo veo nada. Ah, vale. Oh, y toca justo el límite de... De este tío. Perfecto. Así lo veis. Que vosotros supongo que no lo habéis visto. Porque me salió en las misiones nada más. Este límite está muy roto para muchos enemigos. Porque quita muchísimo. Quita fácil 9000. Fácil. Y tiene más nivel 4. Así que perfecto. Es que métete en sus asuntos. Venga. 4000. Vale. Por dejarme por mentiroso nada más. En fin. Que esto si hay muchos enemigos. Es muerte a todos. Vale. Uh. Espérate un momento. Que no sé si está por aquí el cofre siguiente. No. Pero está ahí el punto de guardado. Uh. Y el cofre. Aquí está. Abrazado al chocó. Es verdad. También conseguí muchos... Muchos objetos. Así que luego si eso. Mira a ver que puedo cambiar. Porque se me ha olvidado cambiarlos. Así que no sé. No sé si realmente tengo alguno que me merezca la pena. Vamos a darle al botón. Creo que había guiado ya... Gente, ¿no? Vale. Está empezando a tocarme las narices. Un poco sí. A ver. Un nivel de... Oh, shit. Oh, fuck. Vale. Uso los negro, electro, negro, pyro y demás. Porque aparte de que hacen lo mismo que electro. También... También meten estados alterados. Hay uno mejor. Que son las infernales. Pero las infernales no me merecen la pena. Porque no creo que quiten lo bastante como para que... Como para que merezca. Lo que sí es que meten paro y demás. Detente, Hollander. Vale. Con toda la tranquilidad y pasimonia del mundo. Con toda la tranquilidad y pasimonia. Venga. Tranquilamente le das su botón y tú ahí mirando. Y dices... Bueno, ¿sabes qué? Que se parece al... Si recordáis en Final Fantasy 10... Me recuerda un montón al... Al de los Alves. Por algún motivo. Un nuevo tipo de tanque. Maldito Hollander. Vamos a por el tanque directamente. Porque a esto lo vamos a matar por... Por de esto. ¿Cómo se llama? Por... Por colateral. Así que... Mira, ya me he cargado a 3. O 2. Me he cargado a 2 o 3 por colateral. Venga. Vamos. Para eso. Oh. Sube de nivel también otra vez. El ciclón voraz por la vez. Guay. Vale. Me deja ponerme por la espalda, eh. Ey, 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 ey. Que casi me baja esa vida normal, eh. Vale. Otra vez el mismo. Otra vez Zack. Vale, venga. Zack. Cloud. Venga, vamos. ¿Sube algo? Cinco. Ah, no. Esa ya tengo al máximo. Vaya. ¡Ah, me lo he cargado! Vale. Me lo he cargado. No ha llegado a hacer el... El... De esto el límite. ¿Qué te os parece? Hola, buena. Me he cargado tu tanque. Lo siento. Hemos conseguido detener a los enemigos en esta zona. Si bloqueamos esta puerta podremos rechazar el ataque por el momento. Trasladamos aquí a los civiles a evacuarlos. Vale. Parece que lo tienes todo controlado. A mí, por desgracia, Holander se me ha escapado. Así que tengo que ponerme en marcha. Confiamos en ti. Venga, hasta luego. Me he cargado un tanque. No sea cosa tuya, ¿no? Vale, esta es una zona segura, ¿no? Por aquí ya puedo... Aquí podría descansar y demás. No lo vamos a hacer. A ver. ¿Qué mensaje me han enviado? ¿Qué tal? Aquí ya está. Aquello de que dijiste. Los agentes de soldado están siendo desplegados en respuesta a los ataques simultáneos que están sembrando el terror. Te escribo desde el helicóptero rumbo a mi nuevo destino. Por cierto, me he enterado de lo que le dijiste a los novatos de la primera misión tras cambiarte el corte de pelo. Qué sutil. Abrazad vuestros dueños y, pase lo que pase, defended vuestro honor como miembros de soldado. Me ha llegado al alma, ¿sabes? Ese siempre ha sido mi lema. Te seguiré hasta el fin, zac. Venga. ¿Qué tal las vacaciones? Todavía no he llegado a mi destino. ¿Podría la ausencia del director ser la causa de la falta de sutilidad en nuestras operaciones? Por cierto, ¿qué tal la playa? Cambiando de tema, pero 24-7. Cambia una, cambia la otra. Sin problema ninguno. ¿Qué tal la playa? Antes de irte de vacaciones, estabas de los nervios, tío. Espero que las olas y el sol te hayan sentado bien. Como pano esa de los nervios. Perdí a mi mentor. Hostia, este stack. O sea, Cloud, perdón. Cloud, colega, ¿estás bien? Más o menos. Pone las tres interrogaciones. Es por el helicóptero, me he mareado un poco. Ahí va, si eres tú, Cloud. No lo sabías. ¿Te acuerdas de mí? Pues claro que me acuerdo, si te tengo como límite. Te he visto hoy mismo. Es un placer trabajar contigo otra vez. Gracias, aunque supongo que mi trabajo... Aunque no es que mi trabajo ayude de mucho. Vamos, no seas tan duro contigo mismo. Las tareas de evacuación también son importantes. Bueno, cuando todo esto haya acabado, iremos a llenarnos el estómago. Yo invito. ¿En serio? Muchas gracias. Cuando me encuentre mejor, será un placer acompañarte. Pero ahora... Solo con pensar en comida, creo que... Lo siento, Zack. No te preocupes. Espero que te dejes mejores. Venga. Mola porque se da la vuelta y vuelve a la misma posición exacta. Vamos a hablar por aquí con la peña, a ver qué me dicen. Ese muchacho de ahí se ha mareado durante el vuelo en el helicóptero. Nosotros al borde de una catástrofe y él echando la primera papilla, desde luego. La verdad es que muy profesional no parece. Voy a hacer una cosa un momento. Que se me ha olvidado. Siempre se me ha olvidado esto. Las cosas empiezan a desmadrarse. Por cierto, he visto a Cisney de camino al nivel 8 de alto Junon. Uy, Cisney es mi colega. Y ya está. Solo me dices... Bueno, vale. Como veas. A ver. Uy. Ahí. Primero asaltan Midgar y ahora Junon. No está siendo un buen año para Shinra. Creo que deberían empezar a buscar trabajo en otra empresa. ¿Cuántos quedan? Cuatro. Los civiles evacuados están a salvo por el momento. Ahora ocúpate de Holander. Cisney sigue en la ciudad tratando de evacuar a los civiles que quedan. Sí, lo ha dicho en el sector 8, ¿no? Eh, tú. ¿Tienes idea de cuál es el presupuesto anual de Junon en estos momentos? Estamos en números rojos. Aniquila a esos monstruos ahora mismo. Madre mía. ¿Qué te crees que soy tu empleado personal? ¿Qué es todo ese alboroto? ¿Están rodando una película o algo así? Sí. Por eso os hemos evacuado, ¿verdad? Tiene sentido. Vaya la que se ha montado. Esto es todo lo que tienes que hacer. Bueno, bueno. Ese es nivel 6. No, no. Bajo Junon. No, no, no. Tengo que ir alto Junon. ¿Nivel 8 era? ¿O nivel 7, supongo? Tendría que pasar primero por nivel 7 antes de ir a nivel 8, ¿no? Digo yo. Es la idea. Nivel 6. Alto Junon. Vale. Alto Junon. Con que ponga alto Junon me vale. Hola, Holander. ¿Todavía estás por ahí? Me he tirado un rato por aquí hablando, ¿eh? Por ahí está el aeropuerto. Es que... Helipuerto. No aeropuerto. Helipuerto. Es que piensa huir por aire. Esto se pone cada vez más feo. A ver, sé que es un helipuerto porque he visto lo que es, ¿vale? Porque yo he visto que era un helipuerto. Pero vamos, que este no es un aeropuerto. Uy, un aeropuerto. Perdón. Seguro que soy yo de quien deberías preocuparte. Pues casi que sí. Porque estos son unos mierdes. Si no para los pies a estas cosas, ¿cómo crees que acabará Junon? Me cago en... Da igual, me los cargo en dos turnos. Tampoco... Maldita serpiente rastrera. Pretende destruir el portón para atacar a los civiles. No lo permitiré. Maldito Holander. Venga. Defiendo el perímetro. Sí, sí. Vale. Voy a ir primero por la de aquí. No sé si esto importa el tiempo que pase, la verdad. No tengo ni idea. Vamos. Vale. Ya, ya en malas. A ver, en realidad esto no es un problema. Porque así no me tengo que comer la animación. El problema es más allá de... Que no me sube los estatus. ¡Uh! ¡Uh! Me he salvado. Me he salvado. ¡Modo choco! Es que tu personaje. Cambio de personaje. Vale. Muy útil. Modo chocho. Está bien. Ha estado curioso. Bueno. Pifia. ¿Coño? Lol. Ah, vale. Porque por el modo... Por el modo chocho, ¿no? Vale. Bueno, da igual. Me ha dado uno de daño y me ha estuneado durante cuánto? Tres segundos. A cambio de... De bloquear fácil 20 daños. ¡Oh! Invocación. ¿Y Fritz? ¿No? No. Nadie. No ha salido nadie. Cuando haces esto, haces el corte enlazado tuyo. Como si fuese otro normal. Ahora mismo es que no tengo ninguna. O sea, más que Ifrit. Así que cuando ya tenga más, empezará a merecer la pena. El pájaro podemos cogerlo ya. Porque lo habéis visto antes en la misión. Así que podemos ir a cogerlo después. Ahora mismo, ¿no? Enemigos destruidos, dos. Ah, lo... Estaba detrás. Uno. Uy. Uy. Uno. Dos. Tres. Ahí está. En realidad le he pegado dos. Vale, pero el problema es que yo he uché tres. Enemigos destruidos, tres. Oye, ¿qué tal si... Vale. ¡Ah! ¡Estos! Pues muy bien. No era esos yo los que quería coger, la verdad. Vale. Vaya. Vaya. Me queda para hacer uno. Ay, no le he ido a los dos. Perfectísimo. Bueno, menos mal que le reviento el culo. Que no. Me hemos destruido cinco. La idea es matarlos a todos, ¿vale? Pero yo qué sé. Si se me escapa alguno, pues tampoco me va a doler mucho. ¡Oh, perfecto! Porque me iba a meter un enter. Por favor, esta vez sí me apetece que salgas. Vale. Obviamente no sabe. Que ha subido el nivel del ciclón, ¿no? Sí, ciclón nivel 4. Dentro de nada está en Boraz. O sea, perdón. Entra en Maestro. Boraz. Boraz es el nombre. Dentro de nada está en Boraz. En fin. ¿Queréis salir alguno ya? Vale. Y 6-6. ¿Otra vez sube? ¿Dol? Bueno, pues cura en Maestro. Tengo el cura plus. El problema es que gasta mucho PM. Así que pasando un poco. Prefiero que me salga este. Lo importante es curarme un poquito de PM para poder curarme en caso de que me haga falta. Realmente me da igual cuál salga. Este al menos hace daño. O sea, porque está tan mal. No, no hace daño. Vale, quita lo mismo que yo. Vale. Quita lo mismo que yo de base. Joder, colega. Con la fase de modulación. Me voy a cagar un poco vuestra puta madre. No, si sal, sal ya. Gracias, menos mal. Bueno, me ponen 4.000 de vida, supongo. Sí, 4.000 de vida. Ahí está, 4.100. Y encima invulnerable. Wow. Incredible. Oye, encima me ha metido un montón de PM. Vale, no me acordaba de eso. Vale. Voy a usar electros ya. Ahora que tengo PM de nuevo. Ya está. No me he tardado en nada. ¿Lo hemos terminado? No, queda uno. Difícil, la verdad es que se ha complicado esto. 11. Vale, por allí vienen más. Oye, hijo de puta, ¿dónde vas? ¿Dónde? Hostia, ¿se dónde va? Eh, vente para acá. Eh, eh, eh. Eh, eh. Eh. Me cago en... Me cago en... Me ha esquivado, eh. Como un trikis. Me ha esquivado. Vale. Venga. No corro lo bastante. Es curioso. Soy más lento que un robot 4 piernas. No sé cuántos puedo dejar pasar, pero supongo que cuantos más mate, mejor, ¿no? Pensaba que iban a ser menos, la verdad. No me esperaba yo esto. Vale. Podrían venir todos de golpe, la verdad. No quitan lo bastante como para que me sea un problema. Venga. Uh, ya me he quedado sin PM otra vez. Me cago en el otro colega. Y esa bola de... Y esa bola de gravedad. ¿Lol? Vale, queda este. Supongo que irán apareciendo más otra vez, pero yo qué sé. Vamos a matarlos así, porque es que si no... Vale. Debería cambiarme una de las habilidades a estas, la que menos use. Ciclón, luego me la voy a quitar. Pero la que menos use, debería cambiármela a la otra. A la de... A la que quito siempre críticos. Porque atacar por detrás en muchos enemigos no es posible. Así que... Me conviene bastante. Vale, con esto muere. No me conviene tampoco que salga ahora. Perfecto. Me muere dos golpes más, así que... Ahí está. ¿Ya? 24. Se me han escapado dos. Defensa completada. Vale. Vaya, parece que se ha escapado alguno. Maldito seas, Holander. Esta me la vas a pagar. Cola de Fénix. Vale, la cola de Fénix la podríamos usar ya. Porque la cola de Fénix lo que hace es ponernos en estado de... ¿Cómo se llama? De... 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 No me sale el nombre. En estado de... De esto. ¿Veis? Bueno. Como si usásemos Lázaro. ¿Vale? Bueno, sí. Como si usásemos Lázaro. En... En cualquier otro. Nos pone para poder resucitar. Y ya está. Y es lo mismo. Simplemente con... Si nos matan, resucitamos. Podemos usarla ahora. Una vez que estemos muertos, no. Ahora. Ah, no. Es un aeropuerto. Lo que pasa es que él va a usar un helipuerto. Ok. No sé si tomármelo, ¿verdad? Porque es que... No sé cuánto voy a tardar. No sé cuánto me va a costar pasarme esto. No mucho, así que... Hola, buenas. ¿Qué tal estás? ¿Y ahora un robot escorpión? Obviamente. No puede... No puede haber un juego de este sin un robot escorpión. Lo le quita bastante, ¿eh? Wow, 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 wow. Necesito PM, ¿eh? Necesito PM. No quiero usar un Ether. Tengo pocos. Pociones tengo un montón, pero... Ether es casi ninguno. Tengo como 6 o 5 o algo así. Perfecto. De 16 paso, subo de nivel. De 16 paso a... 79. Puedo usarlo dos veces. No. 3 y 3. No, no, no. Puedo usarlo una vez. Me quedaría poco. Son 38 por... Por Electro. Así que no. No podría usarlo dos veces. No, no, no. No, no. No, no. Parece ser que al hacer la ESA me ha subido también un poco. Ahí está. Oh, shit. Me conviene que salgas, la verdad, colega. Vale. Venga. Me sonríe la vida. Me ha subido un huevo de PM. Ah, es de nivel 5. Supongo que será por eso. Vale. 8.000. Creo que iría como 4.000 o algo así. Así que... Ahí está. Corte vital otra vez. Perfecto. Tengo dos cortes vitales ahora. Y ahora por Holander. Venga, colega. Creo que Holander se ha ido por allí. Esto me tiene harto. Venga. Vámonos, átomos. Génesis, ¿verdad? Liado. Bueno, casi. Misiones, ¿verdad? Misiones, ¿verdad? Estaba en mi camino a Modeoheim, pero escuché que estabas en el área. ¡Felicidades! La situación no está resolvida. Génesis copies han sido citadas alrededor del mundo. Eso no puede ser. Habrán creado más. ¿Cómo se hace. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me tienes que dar tu permiso Porque me tienes que dar el permiso, los dos somos primera clase ¿Qué me estás contando? El dispositivo que Hollander usaba ha sido extollido ¿Genesis? Probablemente Parece una Skullgir Ay, tope de nervioso No pregunta sobre la espada de N'Gear, no sé si lo vino o no Pocas, siguen muy muertos o no están, ¿no? ¡Oh! Terminamos el capítulo Bueno, el episodio del este Guardamos, sí por favor Guárdame esta Espero que os haya gustado, vamos a terminar nosotros también por aquí Espero que os haya gustado porque llevamos ya treinta y algo minutos Mucho combate, demasiado combate Pero bueno, en fin, vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado y ale Chao